Estamos con el Intendente de Junín, Pablo Petreca, en la Unidad Sanitaria del Barrio Emilio Mitre, en este caso acompañada por la Secretaria de Salud del Gobierno de Junín, Fabiana Mosca, y el Director de la Región Sanitaria 3, Marcelo Larda. Están recorriendo la Unidad Sanitaria del Barrio Emilio Mitre, charlando con los profesionales y también con los pacientes. Sí, aprovechando una visita y recorrida que acostumbro hacer, en este caso con la salita de Emilio Mitre, la 4, la verdad que, bueno, viendo un poquito cómo funciona todo, si hay cosas por mejorar. Agradecer al Rotary también, porque esta es una de las unidades sanitarias que está trabajando el Rotary, y pueden ver a los chicos que están arreglando los techos, así que muy agradecido por el acompañamiento de esta institución tan reconocida en nuestra sociedad, que aporta para el bien común, para que la sal sanitaria esté mejor. Así que, bueno, contento por el personal que tenemos, cómo están trabajando, también viendo un poquito cómo está empezando a funcionar el plan de vacunación provincial. Bueno, recorriendo y charlando un poco con los vecinos, que es lo que me gusta. Y, bueno, quizás a los chiquitos que lo vacunan no están tan contentos, pero, bueno, importante el beneficio que tiene para ellos, ¿no? Esta unidad sanitaria es una de las que mayor población atiende y cuenta con muchísimas especialidades, con odontología, con asistentes sociales, con pediatras. Nutricionista, psicopedagoga, estimulación temprana, psicología, medicina general, clínica médica y las enfermeras. Es importante, vemos que en este momento, por ejemplo, hay mucha gente atendiéndose. Se atiende un gran número de población y se evacúan bastantes consultas diarias en los dos turnos. El intendente ha hablado varias veces de la importancia de estar en los barrios y del trabajo conjunto, en este caso, con la región y con la dirección de salud y acompañando él en persona. Sí, es fundamental trabajar en red y los diferentes sectores y, como me preguntaste antes, aprovechar la oportunidad para atender de manera interdisciplinaria a las personas, a los vecinos. Aprovechamos que ayer comenzó la campaña de vacunas para recordarles que se tienen que vacunar todos los chiquitos con ingreso escolar y los de 11 años, los varones, triple bacteriana celular y las mujeres, las nenas, triple bacteriana celular y anti-HPB y embarazadas a partir de las 20 semanas. Nos comentaban fuera del aire que están llegando nuevas dosis para Junín. Sí, estamos tratando de normalizar la provincia el tema de provisión de vacunas. Estos primeros meses ha habido un poco de colento, pero ya estamos, calculo que unos días más se está normalizando todo. Antigripar está llegando el lunes y, bueno, como dijo Fabiana, tratar en el corto plazo que provincia nos provee de todas las vacunas. Así que es fundamental la conciencia de todos, fundamentalmente las madres que lleven sus hijos a completar los planes, los esquemas completos de vacunación. Aprovecho la oportunidad para contarte que viene la posta sanitaria móvil al barrio Ricardo Rojas, que se va a ubicar en Ricardo Rojas y Arias. Intendente, ¿cuál es la respuesta que recibe de los profesionales y de los vecinos también cuando va en persona a las distintas unidades sanitarias? Sabemos que está recorriendo, estuvo en Los Almendros. Sí, la respuesta siempre es positiva. La verdad que los vecinos están contentos. Esto es un servicio para los vecinos y la unidad sanitaria funciona para ellos, en definitiva, para la persona del barrio. Así que la verdad que la respuesta es muy positiva porque los vecinos se van con respuestas, ¿no? Así que están bien atendidos. Hay un nivel de profesionalismo muy bueno y eso es la verdad que es muy bueno ver cómo atienden, cómo reciben a los pacientes. Ya, obviamente, bueno, la doctora Mamondes que hace años que está aquí en esta sala y, bueno, es como su casa. Así que la verdad que es lindo ver cómo el profesional atiende con ese amor a los vecinos, a los chiquitos que vienen a atenderse. Bueno, esto es lo bueno, ¿no? Un Estado siempre presente y al servicio de la comunidad, en este caso de esta comunidad, de este barrio. Así que contentos, contentos por el personal que tenemos, contentos porque los vecinos están usando y podemos ver que constantemente la verdad que están llegando y se atienden y esto es muy bueno. Quiere decir que el Estado está presente y es beneficioso para ellos, ¿no? Y como bien decía la doctora Farina Mosca, en los próximos días también agregando más servicios y, bueno, en este sentido de ayudar a los barrios. Estaremos trayendo la posta móvil, que es esta unidad sanitaria móvil que estamos recorriendo distintos barrios desde el partido de Junín. Este caso, el lunes que viene, va a estar en el barrio Ricardo Rojas. Así que, bueno, muy contentos también por esta iniciativa. Muy contentos porque podemos llevar el Estado directamente a la puerta de la casa del vecino y este es el objetivo, ¿no? Estar siempre presente para dar salud, que por supuesto es una de las prioridades. Así que la verdad que contentos por el trabajo que estamos haciendo. Contento por el acompañamiento, como decía al inicio, de instituciones tan reconocidas como el Rotary que nos dan una mano para arreglar las salas sanitarias que en algunas están en estado bastante de abandono y estamos trabajando muy fuerte con ellos también para mejorarlas. Así que, bueno, contentos por el avance que estamos teniendo en el área de salud.